La trompeta mágica. Hace mucho, mucho tiempo un trompetista iba por un camino. De repente se encontró con un pueblo lleno de gatos. Como no sabía lo que estaba pasando, preguntó a la gente. Y le dijeron que estaban muy asustados porque los gatos no se iban. El trompetista quiso ayudarles porque sabía que tocando los gatos se irían.